Sara Pablo Hizo un mal gobierno y se está ahora descomponiendo la situación en la capital del país en materia de inseguridad y de violencia Hizo un mal gobierno, no gobernó bien, eso es lo que puedo decir Se está descomponiendo la situación en la Ciudad de México Durante mucho tiempo no se habían presentado estos crímenes horrendos Y yo espero que esto se resuelva lo más pronto posible Lamento mucho lo que está sucediendo en la Ciudad de México y en el país Hay mucha violencia Insistió en que debido a que los integrantes de la mafia del poder no logran ponerse de acuerdo Sigue el pleito por el segundo lugar entre Ricardo Anaya y José Antonio Mir Añadió que cuando se reparte mal el botín a Imotín En el 2012 el PAN le ayudó al PRI para que se impusiera a Peña Nieto Y en esta ocasión no se pusieron de acuerdo Porque cuando se reparte mal el botín a Imotín ¿Ya? ¿Está claro o no está claro? No se pusieron de acuerdo Entonces ahora se va a triunfar No, no les alcanza ya Estamos, la verdad, de 25 a 30 puntos arriba de ventaja Este arroz ya se coció En la frontera se comprometió a bajar la luz y subir el salario mínimo El reporte que tengo por lo pronto Gracias, muchas gracias, gracias a la Paula Gracias, gracias a todos